Un poquito chaboy, ándele así. ¿Y el otro? Ya le perdió el miedo. Estamos aquí con el señor de los Mangos Locos. Digamos, dos mangos locos. Y platicanos un poquito de las cosas que tiene aquí para que sepa qué esperar. Bueno, las principales cosas son los mangos locos que ustedes ya los probaron y que ya los llevan. Y tengo también bolsas de pulpa de mango que es de dos kilos. Tengo bolis de mango, tengo mango deshidratado natural, con chile y pues este el mango por kilos dependiendo la especie de mango depende en la temporada y pues es todo de mango. Aquí estamos en sus órdenes, aquí en Avenida Rola Beltrán y Río Guadalarte, fuera del Oxxo aquí en la colonia Guadalupe Prieto de Mazatlán, Sinaloa. ¿Y estás todos los días o qué día? Todos los días. ¿Desde qué horas lo podemos hacer? De las 11 de la mañana a las 6 de la tarde y los días que no estoy es porque salgo por mercancía en el campo y para proveerme de mis de mis mangos frescos. Yo recomiendo que los llevan en Instagram. Mangos de un bajo, locos de un bajo aquí estoy en sus órdenes. Porque la verdad los llevan bien informados de si hoy hay bolis, si fue por mercancía. Los viernes pongo promociones de todos mis productos. Los viernes la persona que me menciona en Instagram que vio la historia del día tiene su promoción en todos los productos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a sus órdenes. Buenas tardes a sus órdenes. Buenas tardes a sus órdenes. Por favor... Poco chamoy, ¿verdad? Sí, los dos... Poco chamoy, ándele. ¿Y el otro? Normal. Ya, yo me he perdido el miedo. Hice en Chile, ¿verdad? Sí, es en Chile. A ver, aquí que lo reciban. ¡Gracias!